Bueno, vamos con esta, esta me ha llamado bastante la atención Bueno, si vais en orden, sabéis que he reaccionado ya a esto, he reaccionado a esto Oxi, lo he escuchado un poco y la verdad me gusta, es un reggaetoncito duro Esto es un intro, que creo que es Hoscu como hablando, si no me equivoco Y es que esta me ha llamado bastante la... o sea, me apetece reaccionar a esto, ¿sabes? Así que nada, dejad un like, suscribiros, ya sabéis, activad la campana y vamos para allá Si o si Cocuyuela Solo he escuchado hasta aquí, eh, solo he escuchado lo de... Yo tengo lo de que no se me viran Yo tengo brother que no se me viran Y un par de seteadores por ahí Por ahí Que no soportan verme fronteando, pero así es que soy, así fue que nací Los míos son igual que yo Y las tenemos bien prendidas Tú sabes que te las buscaste Yo creo que... yo creo que iba a ser un trap, eh Un rap... a ver Sí, como un rapsito, ¿sabes? Si los míos te van, te vas forrao, sí o sí Siempre redilla el cuello forrao, sí o sí Es que yo siempre me veo caro Tú también, sí, claro Tú vas a coger disparo, eso sí o sí Que si los tuyos están embarrados, sí o sí Que si los míos están entortados, sí o sí Que si nos vayan la disco y saben que somos como 200 y 200 Antes de que se me olvide Esto va sí o sí para la lista de después Esto es un paro O sea, esto... Si los míos están embarrados, sí o sí Acuérdense, cuando me tiren, aguanten la viceversa Que el draco no descansa después de que coge fuerza Cuatro, siete, calientes como el verano El que los deja planos Los mato de lejos, se dicaciano Soy la bestia El animal, si no te dejas llevar Te mando a dar unos pali Enchapale enfrente a un champal Así que ten cuidado por donde tú conduzcas Papito, no te luzcas El idioma a mis palos No hay quien los traduzca Aunque te escondas en Rochester Mañana te cae a las doce Si a las once yo mando un western Mi mente es un remolino Hay pensamientos Mañana te cae a mis palos No hay quien los traduzca Aunque te escondas en Rochester Mañana te cae a las doce Si a las once yo mando un western Mi mente es un remolino Hay pensamientos asesinos No es lo mismo decir Coscubienes que Coscubino Yeah El que baje es que suba No, esa barra rompió toda, eh Si no lo bajo con todos los palos que traje Tú dime el que van a hacer No corra por Duracell Yo te mando dos ocho a los Sancasell Si los míos te ven, te vas forrao Si o si Siempre es ready y el cuello forrao Yo me gusta porque el beat es un reggaetón super lento Un reggaetón perreo Llámalo como quieras Es como Es como ¿Sabes? Buenísimo Que si los míos te ven, te vas forrao Si o si Siempre es ready y el cuello forrao Si o si Es que yo siempre me veo caro Tú también, sí Claro, tú vas a coger el disparo Eso sí o sí Que si los tuyos están embarrados Si o si Que si los míos están entortados Si o si Que si nos vayan en la disco Y sabes que somos como 200 A ver, es que Es que me va a dar otra, tío Va a darle otro santo Si Yo la cargo porque la hermandad no tiene un sello eterno Y porque no hay invierno Que puede enfriar este infierno Los guireo Los guireo Los guireo Ready por si los veo Le cierro los ojos Sin pedir deseo El dueño de la pintura Lo oyeron Mincy Las barras de museo Leonardo da Vinci Está oyendo el príncipe Los guireo Ready por si los veo Le cierro los ojos Sin pedir deseo El dueño de la pintura Lo oyeron Mincy Las barras de museo Leonardo da Vinci Está oyendo el príncipe Si quieren al chón No coman mierda Bajen pa' la manchón Que Instagram aguanta todo lo que digan los cachón Yeah, boteas en lo que he hecho de otro lugar Cabrón te mando a darle igual Aunque yo esté en Portugal Soy el final Si sale mi guagua Que Instagram aguanta todo lo que digan los cachón Yeah, boteas en lo que he hecho de otro lugar Cabrón te mando a darle igual Aunque yo esté en Portugal Soy el final Si sale mi guagua es a rociar Sabes mi credencial Mi nombre suena en tu residencia Pones la ubicación Pones location de los posts en otro lugar Y no sé si es que dice Pero es que a mí me da igual El lugar donde tú estás Porque yo estoy en Portugal Como de vacaciones chileanos O sea Es que no sé si dice bien eso tío Lo que he hecho de otro lugar Cabrón te mando a darle igual Aunque yo esté en Portugal Soy el final Si salen de otro lugar Cabrón te mando a darle igual Aunque yo esté en Portugal Soy el final Ah, vale, cabrón Yo te mando a dos no sé qué Que yo estoy en Portugal O sea, yo ya te mando a alguien Si sale mi guagua es a rociar Sabes mi credencial Mi nombre suena en tu residencial Yeah, blanca nieve es el edificio Muchos quieren mi huicio Porque estoy poderoso desde el inicio Este es PR por Rocky Si ronca la faqui Que mis clopetas dejan llagas Con los peines maqui Que si los míos de mente va a corrar Si o sí Siempre es ready y el cuello corrar Si o sí Es que yo siempre me veo caro Tú también sí Claro, tú vas a coger el disparo Eso sí o sí Que si los tuyos están embarrados Si o sí Que si los míos están entortados Si o sí Que si nos vayan la diga Y sabes que somos como doscientas Y doscientas cortadas De verdad No sé si es el que más me gusta por ahora Porque es que el primero me ha gustado mucho GNS me ha gustado mucho O sea, ese tema Mira que es un rap Y yo tampoco soy muy de rap Pero Coscu yuela Si es bueno haciendo esto El rap ya es Es el prime de Coscu, ¿sabes? Pero esto Me tiene hipnotizado ese tema ahora mismo Tienes que No sé si Si No 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 Sí No 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 que es lo que tu quieras tu sabes que ese paro esta me hago hace rato rock wireless inc que buen beat esta gente de wild lion no se que nunca se que eres el productor de cocuyuela hermano pero te saco unos beats una locura hermano silencio toda la casa con esto nada esto es un paro espero que os haya gustado gente que no ha probado la reacción esa es un like en la descripción se agradece un montón y eso es todo mi nombre es Edu nos vemos en la próxima